¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Normalmente vinieron con pelucas porque no tienen línea, no tienen nada Entonces yo las vi y dije, creo que esas así son Entonces yo las compré porque se me hicieron bonitas simplemente Ya después investigué Y efectivamente, ellas así son Les muestro con detalle Tengo entendido que hubo una señora que las inventó, las creó Y luego ya otra señora le ayudó a hacerlas Por lo que tengo entendido, hubo en Facebook una petición Para que crearan esas muñecas Matel para que las hiciera Pero, y creo que arriba de 100 mil personas firmaron la petición Pero realmente nunca las vendió Decidieron hacer las muñecas Ser una cantidad limitada Más no venderlas Lo que hicieron fue que esas muñecas se las donaban A los pequeñitos que estaban en los hospitales Entonces sí, eso fue lo que hicieron Y pues de ahí salieron esas muñecas Entonces bueno, yo las encontré en el tianguis A mí ya las limpie Y ya eran súper limpias De hecho, lo único que esta tiene como una Una manchita aquí Pero esa manchita es como por dentro de su piel Entonces quiero ver si como con la crema esa del peróxido que tengo Se la puedo quitar Pero están bien bonitas Y bueno, pues ahora sí, les muestro las muñequitas con más detalle Y bueno, les muestro esta primero Esta, como verán, tiene sus ojos súper marcados Vean los ojos qué bonitos Tiene como cafecitos claro o verdes No, creo que son verdes de hecho Sí, son verdes Los trae pintados así súper maquillados Súper, súper, súper fashion Vean, trae azulito aquí, rosa Con mucho brillo Vean el delineado Está muy bonita Y bueno, ella viene con esta ropa Tengo entendido que originalmente Esta sí es ropa original de ella Por lo que investigué, les digo en internet Porque yo no sabía sobre ellas Tuve que investigar Ella no veía con zapatos Pero bueno, no importa Ahí lo puedo poner algunos Y ellas son Tienen articulación Como son de 2012 Tienen articulación solamente en las rodillas Como verán Tienen articulación aquí en las rodillas Entonces bueno, esto está muy padre Porque las puedes sentar y así Entonces sí, tiene articulación en las rodillas Y los brazos pues sí se le mueven así todo alrededor Hacia arriba, hacia los lados, hacia frente Entonces sí, están muy bonitas Su cabeza obviamente tiene articulación Y como verán son Metzels 2012 O sea, ellas originalmente Tengo entendido que venían con una Pero con una peluca O una mascada Pero bueno, la caja sí venía Y luego a la lado lo traían creo Este, pero se me hacen muy bonitas A mí la verdad me gustaron mucho Y bueno, pues esta es la primera Y les muestro la otra Y la otra es esta Y esta no es su ropita original Esta, yo esta blusita Tenía mucho que la quería Y luego de la casualidad Que en el mismo puesto la encontré Y como esta muñeca venía sin ropa Nada más se las puse así Y dije, a mí no se los muestro la blusa Aquí en el video Pero sí, venía Les digo, encontré esta blusita Esa yo ya lo tenía Nada más se los puse para el video Para no mostrarla desnuda Este, venía con esos zapatos Esos zapatos sí son originales de ella Por lo que estoy investigando Entonces sí venía con sus zapatitos Igual pues es articulada de sus rodillas Muy padre, me encanta eso Y bueno, ella, su maquillaje y sus ojos son diferentes Tiene sus cejas más oscuras Ahorita les muestro para que comparten Pero vean, tiene sus cejas más oscuras Tiene aquí su delineado más oscuro como en café Sus ojos en café Ella yo pienso que es más como Teresa Y ella es más como Barbie Porque vean las cejas Ella como que originalmente hubiera sido como una Barbie Y una Teresa Porque vean sus cejas son de diferente tono de color Eso me encantó Que tuvieron cuidado de hacerlas diferentes Porque pues Como todas las niñas O todas las personas Pues somos diferentes Diferentes tonos de piel y así Se me hizo muy padre que hicieran eso No sé si hubieran Si habían afroamericanos también La verdad no sé Yo solo encontré estas Y por lo que estoy viendo en internet Las que vieran así Pero no sé Sinceramente no sé Si vemos realmente su cara Pues sí son diferentes Entonces el molde es igual Creo que el molde es igual Pero su maquillaje es muy diferente Son muy diferentes A pesar de que Son muy parecidas Las veces sí de repente Y piensas que son Pero no O sea son diferentes Y pues a mí se me hacen muy bonitas Originalmente Por lo que estuve Les digo investigando Creo que ellas venían con una pañoleta No sé si con una pañoleta Y un Y una peluca O con una de las dos La verdad no estoy segura Pero sí sé que venían en la caja Así como están Y luego al lado venían con una Les digo una pañoletita O una peluquita Pero pues a mí se me hacen lindas así Déjame saber cuál fue su favorita La de ojos verdes O la de ojos cafés Déjame saber Ya las conocían Yo la verdad como les digo No tenía idea sobre ellas Pero se me hace algo muy bonito Que las hayan hecho Y hayan hecho algunas pelindas felices Y sí a mí la verdad es que Me llega mucho al corazón Porque Muy pocos lo saben Pero mi mamá padeció cáncer De hecho mi mamá Falleció de cáncer Así que Estos realmente Me llegan mucho al corazón Que hayan hecho algo Algo tan bonito Para esas personas Pero bueno mis hermosos Los quiero mucho Les mando muchos besos Y muchos abrazos Y pues este video fue con mucho respeto Así que espero Que les haya gustado Y pues si quieren Que siga Mostrándoles Barbies Que a lo mejor Ustedes no saben que existen Déjenme saber Porque luego encuentro cada cosa Que luego la gente dice ¿De dónde sacas tanta cosa? Pues ni yo sé Se cruzan en mi camino Me encantan Ni las traigo Los quiero mis hermosos Bye Bye